Y llegó un momento que se me ha terminado el dinero y la gente que colaboró para ayudarme en que yo siguiera todas aquellas investigaciones y todo aquel proceso, pues tuvo a bien ayudarme y con ese dinero seguí todo aquel proceso hasta el día que terminó todo. ¿Me han oído? Sí, perfectamente. Ya no sé si Paco Pérez Avellán quiere decirle algo. Bueno, independientemente de cuál sea el fondo de la cuestión, que ya se verá, o como, en fin, el procedimiento que se ha empleado, a mí no me parece correcto. Es decir, cuando hay una detención, cualquier tipo de detención, siempre se advierte al individuo que cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la gente que lo ha visto, que no ha pedido verlo y se lo ponen, y esto es aplicable a todos los vídeos del mundo mundial, no puede trascender que ha visto algo. Claro, pero una persona que durante siete años ha estado luchando por encontrar a los asesinos de su hija. Porque no se conforma, Fernando, con que los asesinos de su hija hayan sido ya encontrados. Que hay una organización poderosa que probablemente hacía turismo sexual y que llevó a cabo con estos pequeños delincuentes, dos al tres, el secuestro y el asesinato de las niñas, siete años de muchísimos gastos, de todo tipo de desplazamientos, de un grupo de colaboradores, de abogados, etc., abandonando los negocios familiares. Nadie se ha preocupado. Pero la justicia no ha juzgado ya y condenado y encarcelado. A uno de los criminales, sin duda alguna, sabiendo y reconociendo en la propia sentencia que había más. Porque claro, yo esto de que tengamos nosotros que pagar para hacer la labor que tiene que hacer la justicia, me resulta un poco raro. Bueno, ahí lo que parece que sí que está claro es lo que dice Fernando, es que el dinero que recibe es una ayuda a él personalmente. La fundación no existe todavía. La gente le manda espontáneamente todo tipo de ayudas. De ayudas. Porque cree que la lucha no la puede llevar en el solo. Pero a él solo o a todos los padres. A él solo. A él solo porque él es el que se mueve de un lado para otro, el que mueve equipos de investigadores, criminólogos y también abogados. Y por lo tanto, sus gastos se multiplican. Ese es el tema en el que... En esas declaraciones que yo estoy dando con vosotros, me parecen absolutamente lamentables. Y me parece lamentable todo, las bromas en la calle, tal, el derecho a utilizar la imagen de la gente o a conseguir unas declaraciones por métodos fraudulentos, me parece abominable. Pero en esas declaraciones, de las que no podemos ir ajenos, dice que él tiene derecho a gastarse eso en fiestas. O en una fiesta. A ver, que conteste Fernando. Es exactamente un trabajo de investigación, ¿no? ¿Yo puedo decir algo? Sí. Vamos a ver. Todo, para eso le hemos llamado. Quiero que os pongáis ahora un momento en la situación donde yo me encontraba en ese momento. Llega un equipo de reporteros de Canal Novo y me dice que van a hacer un programa que es en conmemoración de la muerte de las niñas, pero que van a hablar exclusivamente de la Fundación. Entonces, yo, mi sorpresa es que si la conmemoración de la muerte de las niñas después de 10 años es hablar de la Fundación, pues yo no me presto a ello. Y después de una serie de preguntas siempre a la misma, siempre a la misma, pues llega un momento que en lenguaje de la calle, y ahí pido disculpas, porque yo no me puedo permitir decir una palabra soez como esa, de que yo el dinero mío me lo puedo gastar en una fiesta, porque desgraciadamente... Dice usted que es una manera coloquial de hablar en un momento dado y que no diría usted esto nunca. Sí, es una manera de contestarle a alguien que te está... Sí, para contestarle a alguien, como si me lo hubiera querido gastar en una fiesta, ¿no? Quiere decir que usted piensa que hubiera estado bien gastárselo en una fiesta, ¿no? Porque, María Teresa, hubiera estado bien gastárselo en una fiesta, pero todos juntos, celebrando algo importante, como por ejemplo, que han cogido a todos aquellos que siguen sueltos que mataron a mi hija. Eso hubiera sido lo más decente y lo más loable que yo hubiera brindado con todo el pueblo español, de que la muerte de mi hija ha sido de una vez vengada, porque los asesinos deben de pagar su culpa. De todas formas, Fernando, hay una cosa que solo me gustaría puntualizar. Claro, evidentemente yo no voy a entrar ni en la cámara oculta, que ya estamos hablando, ni tampoco en el dolor, porque el dolor ya está ahí, ya no llego, porque no sé cómo un padre puede vivir hacia la muerte después de que se haya muerto una hija. La verdad es que yo... De esa manera. De esa manera. O sea, eso se lo respeto profundamente, de verdad. Eso lo tengo claro. Pero me gustaría saber una cosa. Usted dice que son... la gente se encuentra por la calle, se encontraba con usted, le daba dinero en las cartas, había incluso cheques o dinero para ayudarle a usted personalmente, pero para ayudarle, para que usted siguiera los caminos que creía conveniente para que se esclareciera la muerte no solo de su hija, sino de las otras dos niñas también. Y entonces supongo que la gente con su buena voluntad también en este momento dice, bueno, si yo escucho declaraciones del señor que si quiero me lo gasto en una fiesta o hago con ese dinero lo que me da la gana, hay gente de buena voluntad que envía su ayuda, la aportación que hubiera tenido en ese momento para ayudar a una causa que está creyendo en ese momento que verdaderamente ha sido horrible, la pérdida de tres hijas. Tiene que comprender también la otra parte, ¿no? Que usted no puede hacer con el dinero de los demás lo que quiera. Por eso acabo de retractarme y he pedido perdón por esa forma de hablar. Era una forma de hablar. Era un momento de enfado con unas personas que estaban presionándome y que posiblemente con esa misma cámara oculta me hubieran grabado muchísimas más cosas, pero han sacado simplemente esa frase que es la fea. Fernando, usted... Dije una frase fea y esa es la que han sacado. Fernando, ¿usted tiene previsto tomar alguna acción o algo? Bueno, todo eso el tiempo lo dirá, claro. Yo, de momento, lo único que he pedido esta mañana en un programa de televisión al fiscal Miguel Falomir, que abra diligencias, pues para poder yo demostrar ante el juez que he hecho con ese dinero. Muy gracias, Fernando. Porque lo que sí que quiero que sepa todo el mundo es que yo soy incapaz, yo, Fernando García, el padre de Miriam, soy incapaz de defraudar a ese niño que rompió su bucha y me mandó sus ahorros, que eran para un juguete, para ayudar a Fernando García. Por eso... Yo lo que quiero que tenga todo el mundo... Fernando, soy Paco Pérez Avellán. Yo únicamente quería puntualizar algo, que es que el procedimiento por el cual se ha llegado al conocimiento de estas supuestas declaraciones de Fernando García, invalida todo lo demás. Eso por lo contado. Porque si a un delincuente, un delincuente que está clarísimo que lo es, se le ofrece siempre la protección constitucional, mucho más a un señor decente, que hasta ahora no tenemos por qué sospechar que haya hecho nada delictivo, no se le puede sorprender de su buena fe en un lugar inadecuado, y tomar fuera de contexto unas palabras que sirvan para perjudicarle. A mí me parece, Fernando, que esto es parte de esa mano negra que siempre ha ido detrás del caso Alcácer, con el fin de crear confusión. Bueno, pero sabes que hay gente que tiene malas intenciones y lo que han pretendido es la figura de Fernando García tirarla por el suelo. Bueno. De deshonrar la memoria de las niñas porque dicen que tiene un padre que es un sinvergüenza, que ha engañado a toda la gente de España. Gracias, Fernando. Bueno, es la opinión de Paco Pérez Avellán. Por supuesto. Que no necesariamente es la opinión del programa, pero que para mí Paco es una de las personas que yo más respeto y eso está fuera de toda duda. En algún momento podemos disentir en algunas cosas. Un saludo, Fernando. Y ahora algo que...